Bueno, pero qué energía la que tenemos acá la niña. Necesitamos relajarnos un poco más todavía. Para eso ya está, Leannick, junto a nosotros. Leannick, ¿cómo hacemos para relajarnos, pero al mismo tiempo darle a nuestro cuerpo ese cuidado, ese mantenimiento que necesita? Ah, yoga. Ah, yoga, obvio. Sí. Bueno, de hecho, el día de hoy, ahora quisiera que trabajáramos un poco los abdominales porque es importante que los tengamos bastante fuertes para no tener problemas de espalda. Así que vamos a comenzar acostándonos boca arriba. Prepárense, vamos a hacer abdomen. Ustedes saben que los abdominales en yoga son completamente efectivos. Intensos. Intensos, como dice Jean. Bien, bien, acá, levanten sus piernas verticales, lleven sus manos debajo de las caderas de esta forma. Eso es, formando un triángulo, digamos, con tus manos. Y acá, vamos a comenzar a hacer un movimiento arriba y abajo, pero acompañándolo con la respiración. Con la inhalación, vas a bajar tus piernas. Eso. Con la inhalación, sin tocar el suelo, vas a subir. De nuevo. Inhala para bajar. Eso. Exhala para subir. Si te das cuenta, tu cuello no tiene que estar haciendo ningún tipo de tensión, sino que más bien relajado. Inhala para bajar. Y exhala para subir. Digamos que lo haces unas tres veces más y terminas acá con nosotras de nuevo, colocando las piernas verticales. Toma nota de estos abdominales, pues son completamente efectivos. Y si sientes que tu abdomen bajo es el que necesita tener un poco más de trabajo, esto es para ti. Vamos a llevar hacia la derecha las piernas, hacer un movimiento circular. Y inhalamos al bajar. Y exhalamos al subir. A la derecha. Vean que mi movimiento es bastante lento. Inhalas al bajar. Inhalas al bajar. Inhalas al bajar. De hecho, lo efectivo del ejercicio es la lentitud, el ritmo que agarras. Vamos a levantar piernas otra vez. Y vamos ahora en el otro sentido. Inhala al bajar. Bien. Bien amplio ese círculo, chicas. Vamos hacia arriba, inhalando. Eso. Bien. De nuevo, vamos a hacer un círculo más. Y con la siguiente exhalación, vamos a levantar y a completar nuestro círculo, piernas elevadas verticales. Eso. Bien estiradas esas piernas. Eso es. Lleva tus brazos hacia atrás. Toma una inhalación profunda y ahora exhala, tomando los dedos de tus pies. Dependiendo de cómo sea la fuerza en tu abdomen, puedes mantener tus piernas verticales para un nivel básico o un poco más en ángulo para un nivel intermedio o avanzado. Inhala para atrás. Vamos hacia arriba, exhalando otra vez. Eso. Inhala. Y exhala para bajar. Si te das cuenta, con cada inhalación haces pausa. Exhala hacia arriba. Pausas inhalando. Y exhala para bajar otra vez. Una vez más. Esto así duele. Exhala hacia arriba, esto es abdomen alto. Y vamos a bajar. Ahora, quiero que mantengas tus piernas verticales. Lleves tus manos arriba, inhalando. Vamos, chicas. Abdomen de roca. Abote. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Toma una inhalación profunda. Vamos, chicas. Vuela al estiramiento de la panza. Abdomen otra vez. Arriba al bote. Dios santo. Respiren profundo. Esto es puro yoga, puro yoga. Eso. Vamos otra vez hacia abajo. Inhala. Ahora vamos a hacer una sola vez más. Y exhala. Arriba. Respira profundo. Sustén la postura. Abre bien tu pecho. Baja tus hombros. Eso. Y bajamos de nuevo, estirando brazos atrás. Mantenga sus brazos apuntando hacia atrás. Apoyen sus pies en el suelo. Lo siguiente les va a encantar. Eleven la cadera. Y entremos a puente. Esto te alivia. Exacto. Esto te relaja. Te estira los músculos que han estado contrayéndose en cada flexión abdominal. Respira profundo. Se siente muy bien. Eso es. Qué rico. Ahora, bajamos. Toma tus piernas por detrás. Y haz un movimiento hacia arriba para levantarte e incorporarte. Muy bien. Excelente. Continuamos. Vamos a estirar un poco la cintura. Abre los brazos en cruz. Lleva tu mano derecha al suelo. Eleva tu brazo izquierdo vertical. Y con exhalación siguiente, coloca tu codo derecho. Lleva tu brazo izquierdo sobre la cabeza. Con la palma hacia abajo. Con el hombro hacia atrás. Estirando completamente tu codo. Respira profundo. Esto le va a caer muy bien a tus oblicuos que han sido trabajados arduamente. Ahora, regresas al centro. Abre brazos nuevamente en cruz. Y lleva tu mano izquierda al suelo. Eleva tu brazo derecho vertical y mano. Y exhala. Apoya tu codo. Y lleva tu brazo derecho sobre la cabeza. Con la palma hacia abajo y con el hombro hacia atrás. Respira profundamente. Respira profundamente. Abriendo bien el pecho. Eso es. Con la siguiente exhalación, regresas al centro. Cruzas tus manos nada más para terminar. Arqueamos. Miramos hacia arriba. Estiramos bien. Esto se va a sentir muy bien. Parece diafragma. Y con su consiguiente exhalación, soltamos. ¿Cómo se sienten? Qué delicia. Mira. Increíble. Ahorita que hacíamos esto, este lado se me dio muy bien. Cuando le hice el otro lado, sentí como que estaba quizás, no sé, como tu vida. El otro lado. De las abdominales. Dirá. A veces sí. Nosotros no nos percatamos, pero no estiramos nuestro cuerpo. Porque eso fue lo que sentí. Como una gran tensión que no me permitía. Sí. De hecho, así es. Entonces, recuerden que su cuerpo, el cuerpo humano, como todo lo que en la naturaleza existe, es asimétrico. Y eso es en realidad lo que lo vuelve perfecto. No es la simetría. Es la asimetría lo que te vuelve único. Pero en yoga trabajamos simétricamente los dos hemisferios del cuerpo, el frente y atrás. Con la intención de que tú, al ser un poco más simétrico en tus movimientos, puedas también proteger tu cuerpo, relajarlo. Pero también fortalecerlo de igual forma. Excelente, Elianique. Danos tu contacto para practicar yoga contigo. Por favor, busquen la fanpage Peace and Yoga, Peace Yoga El Salvador y el Twitter, Peace Yoga SB, para mayor información. Cualquier información que ustedes necesiten, escríbanos directamente en la fanpage y con su correo electrónico y nosotros directamente les vamos a responder todas las inquietudes que tengan. Además, estamos ubicados en calle y colonia Matiliscua, número 24. Y quiero aprovechar para que ustedes sepan que vamos a abrir un grupo a partir de agosto a las 4 y media de la tarde. Así que todas las personas que estén interesadas, de 4 y media a 5 y media, se llama Yoga 101, Yoga 101. Eso es como el ABC del yoga. Así que están bienvenidos, invitados. Muchísimas gracias, Elianique. Nosotros continuamos haciendo yoga con nuestra maestra, Elianique Borlaska. Y ustedes continúen con más de Viva la Maña. Así es. Así que vamos a inclinarnos hacia el lado. Nada más.